¿De dónde surgió la demanda de realizar este tipo de capacitaciones? Bueno, este tipo de capacitaciones sale dentro de lo que es la Ley de Higiene y Seguridad, que el objetivo es capacitar al personal para la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Dentro de todo lo que es las experimentales de INTA, funciona lo que es la CIMAT, que es las Comisiones de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que funcionan para mejorar los ámbitos de trabajo del personal de INTA. En esto surgió, dentro de la demanda, el tema de manejo seguro de quinos, por lo cual, bueno, surgió o conté con la colaboración del ingeniero Tula, que está en la agencia Benito Juárez de INTA, en el cual se ha especializado en lo que es manejo seguro de quinos, y bueno, lo contacté y bueno, gustosamente vino a darnos acá la charla para que la gente, bueno, tome conciencia de los riesgos que implica andar a caballo. ¿Por qué razón decidieron invitar a gente extra INTA? Bueno, la razón fue porque en estos tipos de capacitaciones no hay personal o no hay profesionales que dediquen a esta temática. Por eso se invitó a las demás instituciones educativas de Valcarce para que conozcan, más que nada, a Rodolfo Tula, cómo da la capacitación y se interesen para desarrollarlo en sus demás actividades para que los alumnos o actividades, por ejemplo, el relincho, que es actividades con el equino, tomen en cuenta todo lo que es prevención y el manejo de seguro. Muchísimas gracias.